¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno pues continuando con esta ronda de opiniones, comentarios con respecto a este 2022 aunque es un trabajo del 2021, de hecho es una recomendación que también me dio Blake Stone Rage a quien le mando un saludo y estoy hablando en este caso del segundo larga duración, aunque el primero que escucho de este proyecto One Man ucraniano que actualmente radica en Polonia, llamado Kekt Arach, que presenta este segundo título, o bueno este segundo álbum titulado Pale Swordsman, pues bueno este trabajo tiene una duración de 31 minutos, consta de 10 pistas, sale de la mano con Lieber Mortis Records Productions, bueno es la disquera, y nos entrega Black Metal Atmosférico que si bien no propone nada este ajeno a lo que ya he escuchado anteriormente en este tipo de bandas de Black Metal, creo que tiene el suficiente nivel para llegar a ser considerado un buen álbum en este sentido. De forma instrumental, el trabajo, lo repito, no es nada sobresaliente, de hecho creo que si es cumplidor porque el trabajo si bien no nos entrega ningún, algo sobresaliente en cuestión técnica, en cuestión ejecución, en cuestión composición o incluso en cuestión de presentación, la verdad, creo que no demérito al decir ello, al contrario, digo que el trabajo es cumplidor por eso mismo porque sin entregar todo ello te puede entregar, o más bien nos brinda un trabajo competente en ese sentido, es un trabajo que suena oscuro incluso pues en algunos momentos podría decir también contundente, y que yo creo que no radica solamente en repetirte la misma canción una, dos, tres, cuatro veces durante todo el trabajo, al contrario, me parece que si bien habían algunas canciones que yo podría considerar que sobre todo en la cuestión de la guitarra y la batería estaban un poquito, este, estaban un poco durando más de lo que tenían que durar, pero creo que no eran cansadas al punto del hartazgo, creo que eso es también por lo mismo de que yo podría dividir ya de forma general la instrumentación de las canciones, o la intención, mejor dicho, de las canciones en dos momentos, el primero son los momentos clásicos de black metal, este, ya sabes, este black metal con una grabación pues incluso hasta obvia que escuchas cuál es la referencia, pero este, bueno, con esta intención y obviamente con el segundo momento que venían siendo partes un poco más atmosféricas, sobre todo en los momentos instrumentales, ¿no? En cuestión de black metal, pues bueno, tengo que decirlo así, es realmente un cliché, o sea, sí encuentro muchos clichés del género acá, pero que es contundente, o sea, cuando utilizo la palabra cliché no estoy diciéndolo de forma negativa o despectiva, sino más bien en este sentido sería más bien como que encuentras lo que ya sabes que vas a encontrar en este tipo de géneros, o bueno, en este tipo de trabajos del género de black metal atmosférico, y acá lo vas a encontrar, lo repito, ¿no? Aunque me parece que lo que nutre mucho al trabajo es estos cambios tenues o incluso adicionales, por ejemplo en recursos, como por ejemplo el piano que se encuentra en la canción, que bueno, realmente le da entrada al trabajo sin ser la introducción, ¿no? Que está presente en todo momento en esta canción, y lo repito, vas a encontrar otros momentos como creo que una canción llamada Amor, canciones más instrumentales que son más prácticamente para ser contemplativas o que te adentres dentro del estilo, ¿no? Creo que el trabajo en este sentido podría decir que tal vez es un poquito romántico, black metal, si sabes que pudiera yo decir eso, pero este, si tiene esta intención tal vez entre nostalgia, este, ser un trabajo bastante emotivo, ¿no? Obviamente emotivo, no estoy diciendo que sea un trabajo para que tú le puedas dedicar a tu ex, no creo, pero si es un trabajo que trata de brindarte esta emotividad sobre todo oscura, pero sin que pierdas también la cuestión instrumental contundente que tú es nada sobresaliente. De forma general, creo que es un trabajo definitivamente va a ser para amantes del género, creo que no podría ser para alguien más, pero si tú estás buscando otra cosa o incluso ya estás cansado de este tipo de black metal, pues creo que difícilmente te va a entusiasmar el trabajo. Obviamente entendiendo cuál es la dirección del trabajo, porque hacia dónde va, obviamente, pues bueno, no, yo no podría darle una calificación más alta de un 3. Obviamente si yo me pusiera un poco más exigente y definitivamente para mí este trabajo yo no lo voy a andar escuchando continuamente porque no es para mí, pero bueno, lo repito, siendo un poco objetivo tendría que decir que el trabajo no es para mí como escuchas, sino va para otro tipo de escuchas. Y creo que en ese sentido y sobre todo por la cuestión nutrida que trae, que no te repite, que no te repite el mismo disco una y otra y otra vez junto a la duración también, pues para mí este trabajo es de 3 puntos, de 5 puntos, bueno, algún, creo que las veces que lo estoy escuchando no me aburrió, tampoco lo repito, va a ser un trabajo que voy a recurrir bastante, pero creo que para cualquier escucha del género que está buscando este tipo de bandas atmosféricas que puedan prácticamente enrolarte, envolverte en esta cuestión emotiva oscura que podrían estar manejando, pues yo creo que va a ser de su agrado, entonces por eso creo que para ellos sería un 3 de 5 puntos. Si tú ya escuchaste este Pale Swordsman, Swordsman, perdón, de Kekt Arach, hazme saber en la sección de comentarios qué te ha parecido, qué es lo que opinas de este, para que también los que no han podido escucharlo pueden nutrirse una opinión ajena a la mía y pues bueno, esto de mi parte, soy Droid, suscríbanse al canal, hasta luego.